Esta mañana, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social, Funides, presentó los resultados de su último informe de coyuntura del mes de diciembre, en el que analiza no solamente la situación económica, sino también el impacto en la salud pública de la pandemia del COVID-19 en este año 2020 que está a punto de terminar. Veamos lo que nos dijo el investigador Camilo Pacheco sobre el balance económico-social de 2020 y las proyecciones de 2021. Camilo, el informe de coyuntura de Funides presenta tres datos sobre el impacto de la pandemia, el del MinSA, que atribuye solamente 162 muertes al COVID-19, el del Observatorio Ciudadano, que registra 2.822 muertes y el análisis de sobremortalidad, que acumularía 8.454 fallecidos, o sea, 52 veces más que lo que dice el gobierno. ¿Cuál de estos tres datos refleja mejor la verdad o la realidad del país? Efectivamente, hay tres tipos de fuentes de información, el MinSA, el Observatorio Ciudadano COVID-19, y los datos que se calculan a través de esta metodología de exceso de mortalidad, donde se llega a un resultado de 8.454 fatalidades que se podrían atribuir directa o indirectamente a COVID-19. Esto se basa en datos del mapa nacional de salud que publicó el MinSA en septiembre. Desde nuestra visión, este es el dato que más se acercaría ahorita a los datos de fatalidades, porque incluso estas son las metodologías que se están utilizando a nivel internacional para analizar la más cercana incidencia en fatalidades del COVID-19 en distintos países. Esto sucede en países donde el acceso a la información es limitado o donde la capacidad del Sistema Nacional de Salud o de otra fuente alternativa es limitada para cubrir la mayor cantidad de casos de contagios y de fatalidades. Según esa tasa de sobremortalidad, el número de contagios que se habrían producido en Nicaragua sobrepasan las 300.000 personas. Esa sería la tasa más alta de contagio de Centroamérica. De acuerdo a nuestros cálculos y dependiendo de la tasa de fatalidad que utilicemos para hacer la extrapolación al número de contagios, podría ser de al menos unos 257.000 casos si tomamos en cuenta la letalidad en América Latina y podría pasar un poco más de los 300.000 contagios si utilizamos la tasa de fatalidad de Centroamérica, que es un poco más alta. Entonces, efectivamente, estaríamos entre las tasas de contagio más altas de la región, en realidad, muy diferente del panorama que se observa incluso viendo los datos del Observatorio Ciudadanos COVID-19. ¿Cuál ha sido la tendencia de los últimos dos meses? Me refiero a noviembre, diciembre, en cuanto a la actividad gubernamental, al nivel de movilidad de la población en general. ¿Hay, como algunos doctores señalan, un relajamiento en las medidas de distanciamiento social? En cuanto a las actividades gubernamentales, nosotros vemos que todavía las autoridades continúan aplicando medidas, o perdón, continúan realizando actividades que son de prevención de COVID-19, incluso se realizó una campaña de comunicación recientemente que entendemos que fue de nivel nacional, pero también, en paralelo, las autoridades continúan promoviendo actividades que nosotros denominamos regulares, ¿verdad? Como inauguraciones, como eventos que podrían implicar la aglomeración de personas, algunas de estas actividades, y no necesariamente se estarían cumpliendo las medidas de distanciamiento social en las mismas. Por su parte, en cuanto al comportamiento de las personas en el país, los datos de movilidad de Google, la última información que tenemos al 11 de diciembre, reflejan que prácticamente ya estamos en niveles prepandemia, en realidad. Es decir, ha habido un regreso a los sitios de trabajo, ya estamos prácticamente a los niveles prepandemia, incluso la visita a tiendas de abarrote y farmacias superan los niveles prepandemia, también tiene que ver con el momento base, el tiempo que inició de año y como estamos entrando hacia una etapa de festividades, evidentemente las personas comienzan a asistir más a este tipo de establecimiento. La estancia en residencia se ha venido reduciendo en términos relativos y la asistencia a sitios de recreación ha venido aumentando. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que los nicaragüenses están retomando su cotidianidad, se están volviendo a niveles prepandemia y en visitas a ciertos lugares incluso se superan. Lo último que habíamos analizado nosotros con datos de septiembre, levantados por Sid Gallup, es que todavía se seguían cumpliendo, una buena proporción de la población estaba cumpliendo las medidas en cuanto al uso de mascarilla, distanciamiento social, que eran las dos principales, incluso las personas hacen una combinación de estas medidas. No necesariamente el regreso a la vida diaria o a lo cotidiano implicaría un relajamiento de las medidas, pero habría que volver a levantar esta información en enero para ver si efectivamente en el momento en que las personas comienzan a retornar a su día a día si mantienen estas medidas o si las han relajado en realidad. Los médicos independientes que nosotros hemos consultado están advirtiendo que ya se está produciendo un incremento de las neumonías atípicas. Hay más personas internadas en algunos hospitales, no solamente de Managua, de Masaya, de Chinandega y de otras partes. No en los niveles, digamos, pico, como se produjo en la pandemia en abril, en mayo y en junio, pero sí hay señales de alarma. La pregunta es, ¿hay un liderazgo en el país para conducir estas actividades de prevención para evitar un reblote? Esto ha dependido mucho de las personas. Es decir, si bien las autoridades han aplicado diferentes medidas de prevención y mitigamiento y varias campañas, fumigaciones, incluso en diferentes espacios públicos, buena parte del comportamiento de la sociedad obedece a cómo las personas interpretan la percepción de riesgo de contagio. De alguna forma, el regreso a la vida cotidiana de las personas es que podría sugerir de que la percepción de riesgo de las personas es menor. También algunos lo podrían argumentar de que las personas se están ajustando a vivir con COVID-19 y la vida sigue y tienes que continuar con tus actividades diarias, pero va a depender mucho de la población, en realidad, Carlos Fernando. Ahorita, por ejemplo, en esta época de fiestas, si las personas relajan las medidas, podríamos ver incrementos en el número de casos que se podrían estar documentando hasta finales de diciembre o inicios de enero de 2021. En realidad, sí los datos del observatorio ciudadanos reflejan de que esa tendencia, la baja que veníamos observando, se ha revertido. No está creciendo considerablemente, no es significativo el crecimiento en el ritmo de contagio, pero sí hay un incremento relativo en el ritmo de contagio en las últimas semanas, en realidad. Entonces, todo va a depender de qué tipo de medidas adopte la población en estas festividades y mucho depende de ellos, en realidad. 2020 es el tercer año consecutivo de recesión económica. Según los datos de Funides, la caída económica es ligeramente menor que en 2019, en torno al menos 2%. ¿Qué significa este nivel de contracción económica? Primero, es importante mencionar que ahora contamos con más información. A partir del 15 de octubre, a partir de mediados de octubre, la autoridad monetaria, el Banco Central de Nicaragua, comenzó a publicar y retomó la publicación, perdón, de información económica clave. Incluso hicieron una presentación sobre el estado de la economía y las perspectivas para el cierre del año desde la visión de las autoridades. Y ha comenzado a salir un sinnúmero de informes y estadísticas económicas que nos han permitido comprender mejor cómo está la situación, tener datos frescos para poder hacer una actualización con mayor cantidad de información, una actualización más informada de la situación, que también nosotros la contrastamos con las encuestas que realizamos a empresas y las entrevistas que hacemos a actores del sector privado. En este contexto que te estoy mencionando, nosotros tenemos una nueva revisión de la proyección de la actividad económica que sugiere que la caída va a ser de menos 2.5% en este año 2020. Es menor la contracción en comparación a 2019. La parte más fuerte de la pandemia negativamente impactó en el segundo trimestre. En el tercer trimestre todavía hay una contracción en términos interanuales, pero se mira que la economía muestra señales de que esta es menor, esta contracción es menor y esperamos que en el cuarto trimestre continúe una dinámica similar, como una especie de recuperación gradual, solo que evidentemente todavía vamos a cerrar el año en una contracción. Esta caída es el tercer año consecutivo, como lo estás diciendo, como lo estás apuntando correctamente, implica un retroceso. Nosotros vemos un retroceso de al menos siete años en términos de pobreza y ingreso per cápita producto de esta caída, solo que es menor de lo que inicialmente se esperaba cuando inició la pandemia en el país e incluso con revisiones que se hicieron posteriores, porque ahora tenemos mejor información que nos lleva a tener en cuenta nuevas consideraciones. ¿Cuál es el impacto neto? Si se puede evaluar ya en este momento que estarían teniendo los huracanes esta y otra. Sabemos que hay una pérdida de infraestructura, de vivienda, impacto en las cosechas, pero por el otro lado el gobierno también está accediendo a un nuevo flujo millonario de recursos externos para la emergencia de los huracanes y también para enfrentar la pandemia. ¿Cómo impacta el ingreso de estos fondos en las proyecciones de 2021? Los principales mecanismos de transmisión a la economía de los huracanes lo vemos nosotros por tres vías. Primero las exportaciones, principalmente por daño en café, frijoles, maní, pesca y en este último principalmente la angosta. También en consumo privado por la afectación del ingreso disponible de los hogares rurales y relacionado a la pérdida de cosecha para consumo interno de algunos productos. Y principalmente el impacto también viene por el gasto público, en particular la inversión pública, que es como lo que tú estás mencionando ahorita, por resultado de tener disponibilidad adicional de financiamiento externo para atender la emergencia. Nosotros evaluamos de que en ausencia de los huracanes Eta y Iota, la actividad económica el año que viene, en 2021, crecería 0.3%. Y esa actividad económica que crecería 0.3% consideraba una caída en la inversión pública de menos 6% en 2021. Con el impacto de los huracanes, nosotros vemos una desaceleración en el consumo privado que lo vemos creciendo el próximo año, pero desacelera un poco por el impacto de los huracanes. Pero la inversión pública en particular, aunque también las exportaciones desaceleran un poco por algunos rubros afectados, como te estaba mencionando, pero la inversión pública en particular va a crecer. Y va a pasar de una caída esperada de menos 6% a un crecimiento de 14.2% esperado en 2021. Esto nos lleva a un crecimiento el próximo año de 1%, es decir, 0.7 puntos porcentuales mayor que lo que esperábamos en ausencia de los huracanes. Este es el impacto. Hay impacto negativo e impacto positivo en el sentido por el gasto de la reconstrucción, ¿verdad? Para atender la emergencia. Entonces, en el neto termina siendo mayor. Algo parecido fue lo que sucedió cuando el huracán Mitch, que vinieron bastantes flujos de recursos y en el año siguiente impactó positivamente por la inversión pública en la actividad económica. ¿Qué es que se traduce de alguna manera a esa ley de recuperación de 1% en la vida de las personas, miles de personas que han perdido sus empleos o que han visto disminuida su actividad económica de sus negocios o que están ubicados en el comercio, en el sector turismo, en la construcción, en otros sectores? Lo que está sucediendo es que hay un ajuste del mercado laboral. Inicialmente, cuando comienza la pandemia e incluso arrastrando los dos años de crisis económica que llevábamos, el desempleo aumentó. Y este inicio, este aumento, perdón, del desempleo presiona a la baja los salarios reales de la economía. Entonces, gradualmente, en un entorno de recesión económica, cuando la economía se va ajustando y va mostrando señales de recuperación, como los salarios están bajos, entonces hay una proporción de las personas que están fuera del mercado laboral que comienzan a ser absorbidos por la economía aprovechando ese entorno de salarios bajos. Entonces, eso va como, ese ajuste del mercado laboral lleva a una reducción posterior en el desempleo. Y eso es un poco la dinámica que nosotros estamos viendo. A eso se suma que el gasto, que el gasto de reconstrucción, el gasto por la reconstrucción, es decir, esa inversión pública va a generar empleo. Entonces, nosotros estamos viendo el año que viene una reducción, de hecho, en el desempleo abierto va a pasar de 202 mil personas en este año 2020 al cierre del año a 172 mil personas en situación de desempleo abierto en el próximo año. Entonces, hay una reducción, se ubicaría la tasa en 5.2% de la PEA, sería un punto por ciento al menos en comparación a 2020. Pero, y hay una leve recuperación del ingreso per cápita, del PIB per cápita, que luego de tres años que venía cayendo, ahora va a aumentar en 0.9%, se va a ubicar en dólares, en 1.875 dólares, según nuestra estimación. La pobreza prácticamente no se mueve. Como vos lo estás diciendo, es un incremento relativamente bajo, es un aumento de 1% el próximo año, y se necesitan incrementos mucho mayores para que la pobreza se reduzca. Entonces, nosotros estamos viendo que la pobreza va a permanecer prácticamente estable alrededor de un tercio de los nicaragüenses en el próximo año. Esta recuperación leve de 1% en 2021, ¿significaría que Nicaragua sale de la depresión, que inicia una recuperación o seguimos en recesión? Sale de la depresión y finaliza la recesión, en realidad, porque la actividad económica en algún momento comenzaría a crecer en el próximo año. Nosotros estamos dando el resultado que esperamos en términos de un año, en el año 2021. Si lo vieras desde un punto de vista trimestral, gradualmente la economía comenzaría a recuperarse. Ya hay algunos signos también que muestran estas señales de recuperación, y cuando esta inversión pública planificada comienza a ejecutarse, eso va a ir también impulsando la economía. Sin embargo, el retroceso ya se dio, ¿verdad? Ya habremos pasado tres años en recesión económica, habremos retrocedido siete años, como el incremento es de 1% esperado en el próximo año. Bueno, eso es insuficiente para compensar el retroceso que ya tuvimos entre años, por un lado. Y segundo, en relación a tu otra consulta, si eso implica un regreso a la senda de crecimiento, es muy pronto para aseverarlo, en realidad. Hay que esperar todavía para ver cómo podría comportarse la actividad económica. Hay varias cosas que están pendientes, por ejemplo, el retorno de los vuelos comerciales a Nicaragua. Es decir, que hay un mayor número de vuelos comerciales al país. Por ejemplo, ver cómo se comporta la pandemia en los primeros meses del año. Entonces, ahorita hay una estabilización de la economía, si lo vieras de alguna forma. ¿Qué impacto tiene el momento de incertidumbre política que vive el país? Estamos bajo un estado policial. Hay una elección programada para noviembre de 2021, pero no se sabe cuáles son las reglas del juego político. ¿Cómo impacta esta situación de incertidumbre en las tendencias de la inversión privada nacional y extranjera? Nosotros en nuestra proyección no estamos considerando un deterioro adicional en el ambiente sociopolítico del país pese al entorno electoral. Es decir, al momento de esta publicación estamos asumiendo que se mantiene el status quo prácticamente en el entorno sociopolítico. La inversión privada se recupera por efecto de que va a haber una recuperación en la economía en general. Entonces, van a haber señales de recuperación y esto va a motivar a que la inversión privada crezca. Ahora, también hay un efecto estadístico detrás. La inversión privada viene cayendo durante, a ver, durante tres años. Cayó en el 18, más del 30 por ciento. En el 19 también, casi 40 por ciento cayó. Este año esperamos que caiga un 2.3. Entonces, aunque la inversión privada crezca un 8 por ciento, que es lo que esperamos que aumente el próximo año, esto no compensa las caídas que ya venía arrastrando principalmente en el 18 y en el 19. Entonces, este efecto estadístico es como que ya tocaste fondo. Eventualmente, la economía tiene un ajuste. Principalmente en Nicaragua, la mayor parte de la inversión es reinversión en realidad. Entonces, son inversiones que quedaron pendientes probablemente de años previos que se van a continuar dando y son inversiones que se hacen a medida que se ve que la dinámica de la economía comienza a crecer. Entonces, es principalmente por la coyuntura que se comportaría. El entorno de incertidumbre es diferente del entorno del 18 y del 19, que sí tenía prácticamente la inversión paralizada en el país en buena medida. En la actualidad, nosotros consideramos de que bajo este status quo que estamos previendo al momento, en el ambiente sociopolítico, la inversión se recuperaría, o crecería, perdón, en 8%. No recupera los niveles pre-crisis, pre-2018, para ser claro. Mientras tanto, las remesas familiares siguen aumentando este año 2020. ¿Qué impacto tiene esto en las familias que dependen del flujo de remesas? Bueno, las remesas vienen creciendo 9.9% a octubre, prácticamente un crecimiento de 10%. De hecho, el efecto de las remesas es lo que ha evitado que el consumo privado, que la caída en el consumo privado esperada para este año sea menor. Nosotros tenemos una caída del consumo privado estimada ahorita en nuestra revisión de menos 2.1%, influida por la disminución en los ingresos por trabajo, los cambios en los patrones de consumo durante la etapa más fuerte del confinamiento voluntario, pero esto es contrarrestado por el comportamiento positivo de las remesas, que están creciendo considerablemente, y las remesas básicamente apoyan los ingresos de al menos un 20% de los hogares de Nicaragua, en realidad. Estamos hablando de casi más de 1.500 millones de dólares, es decir, las remesas son el colchón de amortiguamiento de la pobreza, de las familias, para el consumo de alimentos, de medicina y necesidades básicas. Efectivamente, las remesas, la mayor parte de las mismas son utilizadas para el consumo, es decir, para el día a día de las islas nicaragüenses. Entonces, este es un colchón importante en realidad, y las remesas determinan en gran medida la dinámica del consumo en este año. Entonces, el hecho de que se han mantenido prácticamente en su ritmo de crecimiento en comparación, perdón, que haya aumentado su ritmo de crecimiento, perdón, en comparación al año pasado, incluso ha significado un enorme apoyo para los nicaragüenses en realidad en la resiliencia en este entorno de pandemia. Una última pregunta. Las proyecciones de la crisis de la seguridad social. Hasta hace poco se hablaba de que el gobierno estaba necesitado de recurrir incluso a fondos de reservas para financiar el déficit del INSS. Este flujo de recursos externos, de alguna manera, proyecta una prolongación de la vida de la seguridad social, le facilita al gobierno poder financiar ese déficit. Como hemos repetido en varias ocasiones, las estrategias que se han estado desarrollando para que el INSS continúe realizando sus pagos o continúe cumpliendo con sus obligaciones son estrategias de corto plazo en realidad. Es decir, se hizo una reforma a la seguridad social, cuyo rendimiento prácticamente fue menor de un año. Fue algo que advertimos en su momento y los datos lo reflejaron. Incluso el déficit del INSS que se esperaba para este año, perdón, el déficit del INSS que se esperaba para este año terminó siendo mayor cuando ves los datos del Presupuesto General de la República. Y ahorita con los recursos adicionales que se están otorgando, es un oxígeno en realidad, es un oxígeno. No es una solución permanente. Esto no soluciona la problemática del INSS. Entonces, le da un oxígeno, es decir, es un parche de nuevo, es una medida de corto plazo que te da un oxígeno y te da un tiempo, te da un margen de maniobra, pero no resuelve los problemas. Los problemas del INSS son de una naturaleza diferente, son de más largo plazo. Hay que hacer reformas estructurales al mismo. Entonces, compras tiempo, básicamente. En caso de que haya una elección competitiva en Nicaragua el próximo año, algo que todavía está en completa incertidumbre, cualquier nuevo liderazgo, cualquier nuevo gobierno, ¿qué tipo de situación económica estaría heredando en 2022? Bueno, en 2022 estaríamos teniendo un país que ha retrocedido al menos siete años, un país bastante polarizado en términos sociales, con un incremento en la incidencia de la pobreza que se han visto en diferentes publicaciones. Y aún con una recuperación de la actividad económica en este año, es insuficiente para compensar este retroceso. Además, todavía hay retos claves en la parte macro que solucionar. Y uno de ellos, el que estábamos conversando hace un minuto, el INSS, es uno de los principales problemas que eventualmente se tienen que atender en nuestro país. Cuando digo atender es que hay que buscar crear cuál sería la estrategia para dejar de aplicar estos parches o estas medidas de corto plazo y pensar desde una perspectiva de más mediano y largo plazo de cara a su solvencia futura. Entonces, es un país que habrá retrocedido, altamente polarizado y con retos macroeconómicos importantes que atender, entre ellos la situación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. ¡Gracias!